La recepción a la enfermedad de Cristina o el problema de salud que tuvo la presidenta fue positiva. Las encuestas muestran que hubo un crecimiento de la aprobación de su gestión y de su imagen de algunos puntos. Su aprobación estaba alrededor del 39-40% y ahora subió algunos puntos, hasta 43-44 puntos. Pero hay algunas dudas, de las cuales yo también suscribo, acerca de qué impacto puede tener eso en las votaciones de la semana que viene. O sea, en qué medida el aumento de su popularidad se va a traducir en más votos para sus candidatos. Y ahí yo creo que lo que va a pasar es que va a haber un crecimiento quizá de uno o dos puntos en algunos distritos, quizá de algunos puntos más en otros, pero que no alcanza para cambiar la tendencia que se mostró en las primarias. Es uno de los países que lidera los rankings de corrupción. Ayer los empresarios de Argentina se reunieron en un gran foro y fue muy, muy interesante las discusiones fuertes que tuvieron en ese tema. Lo más importante para el país es que trate más o menos de a poco ir acomodándose al juego republicano, al juego de que existe algo de división del poder. Lo que asustó mucho en Argentina estos años es que había una especie así de acaparación total del poder de una de las fuerzas políticas, la rama más izquierdista dentro del peronismo. Todo presagia que vamos a mover, que el país se va a mover hacia un peronismo, si se quiere, más de derecha. Tres de las figuras políticas más importantes de Argentina hoy, como Masa o Sciolo, y en su pasado incluso vudú, ellos saben lo que es la economía del mercado y demás, pero saben también lo difícil que es la Argentina, entonces muchos de ellos se jugaron por el populismo. Así que esta va a ser una interlección entre populistas de Argentina.